Soy Oscar Caso, soy veterinario y soy el técnico de Malvasía. La granja está ubicada en Abejar, en la provincia de Soria, en la zona de Pinares de Urbión, a unos 1.100 metros de altitud. Al ser una zona fría, es una zona idónea para la cría del pato y para la obtención del foie gras, ya que permite a los animales desarrollar la capacidad fisiológica que tienen para el engrasamiento del hígado. En la cría del pato hay tres fases. La primera es la fase de cría, que se hace en naves con ambiente controlado. La segunda fase es la fase al aire libre, que supone la mayor parte de la vida del pato, casi dos tercios de la vida del pato. Y la última fase es la fase de engorde, en la que están aproximadamente 12 días. En la fase de engorde de los patos se ha mejorado mucho, en dos aspectos sobre todo. En el sistema de alojamientos, que ahora son colectivos y con más espacio por animal, y en el sistema de administración del maíz, que se ha modernizado mucho y esperamos que todavía se siga mejorando. Para nosotros es importante ser ganaderos, ya que esto nos permite controlar todo el proceso, desde el primer día que llega el patito hasta el final. Creemos que es la mejor manera de garantizar un foie gras de alta calidad. La segunda fase es la mejor manera de garantizar un foie gras de alta calidad. La segunda fase es la mejor manera de garantizar un foie gras de alta calidad. La segunda fase es la mejor manera de garantizar un foie gras de alta calidad. La segunda fase es la mejor manera de garantizar un foie gras de alta calidad.